Música A la hora de realizar cualquier técnica, tanto esmaltado permanente, acrílico, gel, poligel... La uña va a requerir primero de una preparación. Y para ello usaremos esta serie de productos. Sanitizador, que sería para desinfectar y esterilizar las manos, tanto de la clienta como las nuestras, y también para los materiales. Una vez que hemos desinfectado, aplicaríamos en zona de cutícula el removedor. Esto hará que nos sea muchísimo más fácil empujar con nuestro empuja cutícula toda la zona de la cutícula para poder eliminar con la lima la grasa. Una vez que hemos eliminado la grasa, limpiamos muy bien todo el polvito que haya soltado y aplicaremos deshidratador para resecar la uña y poder pasar a aplicar el primer, que de todos es el producto más importante, ya que es el adherente entre el producto que vamos a aplicar y nuestra uña natural. Nuestro primer es sin ácido y tiene protección antihongos. Una vez hemos utilizado ya todos nuestros productos en su orden correcto, puedes pasar a aplicar aquel producto que la clienta te haya elegido, sea enmaltado permanente, acrílico o gel, ya que tu uña estará lista. Gracias por ver el video.